Hola, aquí Luis en la ciudad de Durham. Les quiero mostrar un poquito de este lugar que a mí me parece muy lindo y también quería hablarles de algunas cosas. Una de esas cosas es que hice mi testamento. Acabo de firmarlo ante un abogado y bueno, no es que me esté muriendo, que yo sepa, bueno siempre nos estamos muriendo pero no tengo por suerte nada que me esté urgiendo hacerlo físico en este momento sino es una cuestión de responsabilidad. Me parece que uno tiene que estar preparado para la muerte, tanto como para la vida y sobre todo teniendo en cuenta que después de uno muerto le deja quizá toda una serie de problemas a sus herederos o a los que después se postulan como herederos y he visto muchos líos en ese sentido entonces me parece tener mis cosas en orden. Nada más, es eso. Se me hizo un poco gracioso y vamos a estar firmando esto un día antes del día de todos los muertos fieles que se celebra en la iglesia y después de venir hoy de la misa para todos los santos algo que quiero compartirles también ahora. Vamos a dar vuelta a la camarita y sigo hablando así ven un poquito esta placita, este lugar. Es muy lindo Carolina del Norte en otoño por Dios. Miren esos árboles y eso se ve por todas partes. Yo creo que es la mejor época. No sólo está templadito, es lindo el clima, sino que tenemos estos colores pasteles por todas partes. Estoy en la placita de Durham, acá muy coqueta. Esta es una parte. En verdad Durham tiene muchos lugares disímiles entre sí. Muy. También a Durham se lo conoce como Bull City, como la ciudad del toro. No por esta estatua, sino por otra razón. Que es que tenía el símbolo del toro, según lo entiendo yo, porque había marcas acá de cigarrillos, Bull Durham. Había fábricas tabacaleras acá, entonces quedó ese símbolo. Acá lo tenemos al toro de Durham. Bueno, muy hermoso hoy, el día de todos los santos. Estaban los niños en la misa, disfrazados de diferentes santos. Muy lindo. Me dio mucha esperanza ver eso. Los niños cantando, una señora ya grande que se bautizó hoy también. Hermosa ceremonia. Es la primera vez que yo, como nuevo bautizado, como cualquier otra cosa, porque nunca he estado en una celebración de misa de todos los santos. Muy bello. Y de esto quería también hablarles. Fíjense. Bueno, quería hablarles de esto, que ya lo hablé como tres, cinco minutos más o menos. Vieron cuando uno se olvida de apretar, de grabar, y bueno, eso sucedió. Así que lo voy a repetir acá. De esto quería hablarles. Se dice que la iglesia ha cooptado las fechas paganas. Entonces, se paró sobre fechas paganas para hacer sus celebraciones. Una especie de estratagema, ¿no? Entre todas las acusaciones que se le hacen a la iglesia y a la cristiandad, esa es una más. Y se dice, por ejemplo, que supongamos, Navidad no es el 25 de diciembre, ¿verdad? Porque se eligió el 25 de diciembre, ya que esa era la fecha en que los romanos ya celebraban, no sé, a que Dios, uno con cara de toro o algo así, Mitra era, bueno, no sé. Uno puede meterse al internet y van a ver debates que no terminan más con respecto a eso. Y no hay una prueba así definitiva, pero se habla de eso. Y así muchos ejemplos. Bien, yo puedo ver que es posible, y creo que es cierto, que la iglesia muchas veces tomó o se paró sobre esas fechas que ya el pueblo celebraba, el pueblo cristiano tal vez ya celebraba, para hacer sus propias celebraciones. Era natural que fuera así. Si, digamos, fluía, ya estamos celebrando esto, ya no somos paganos, bien, celebremos este santo, celebremos esta fecha. Eso me parece muy natural, y uno también tiene la idea allá afuera, ¿no? Siempre a la iglesia se la representa como un terrible poder al tope de todo, manejando, controlando todo tiránicamente, casi omnipotente. Pero no se tiene en cuenta que la iglesia recién empieza a tener un poderío considerable mucho más tarde de lo que se dice. No sé exactamente, pero me parece que la gente piensa en ese poderío de la iglesia. Ahora hay viento, yo no sé si se está grabando bien y sale con viento. Bueno, veamos, este, como si estuviera siempre hablando de la iglesia en el 1200. Y hay que tener en cuenta que muchas de estas fechas, por ejemplo, de celebraciones, fueron instauradas en el tiempo en que los cristianos eran perseguidos, en que estaban en las catacumbas subterráneamente, eran tirados a los leones, o un poquito después, cuando no había tanto poder. Bien, hay que aclarar eso. Pero, esto es lo más importante. Mientras debatimos, o se tiran esas acusaciones, y están las defensas también que se presentan, de que la iglesia cooptó los rituales y las fechas paganas, mientras todo eso sucede, el emperador está desnudo. Y lo contrario es verdad. Y lo podemos corroborar, es decir, el paganismo coopta las fechas cristianas. Lo comprobamos aquí, ahora mismo. Vos lo podés comprobar ya mismo. No necesitas ninguna búsqueda. Solo verlo. Mirá. Por ejemplo, Halloween. Es una celebración pagana. Nadie va a poder discutir esto, cómo se está celebrando. Pero está ya parado sobre una celebración cristiana. Halloween es santificar, es lo santo. En el Padre Nuestro, nosotros en inglés decimos Hallow be thy name, para decir santificado sea tu nombre. Es Hallow be thy name. Halloween viene de Hallow Eve. Hallow evening. Digamos, la tarde posterior a la santificación, al día de todos los santos. Y cae en el día de todos los santos. Eso lo podés comprobar ya mismo. Entonces tenés una fecha cristiana. ¿Ya te suena cristiana? Dices, de todos los santos. Hallow, no sé cuánto. Y es pagana. Tenés San Valentín, el día de Valentín. Bueno, se celebra el amor romántico y el erotismo y no sé cuánto. Digamos, una cosa pagana. Pero sobre un santo. Está San Valentín. Hay un santo allí. San Patrick aquí. San Patricio. Bueno, se celebra acá el orgullo irlandés. Y beber a más no poder. Bueno, hay una cosa así media pagana sobre la fecha de un santo. Bueno, el paganismo toma eso. Y la Navidad es la más obvia. Cualquiera sabe, ya sea cristiano o no, que se trata del día del nacimiento de Jesucristo. Pero fuera de las iglesias, que ya son una minoría los que van a las iglesias, fuera de ahí, fuera de la cristiandad, es un ritual pagano. Es un ritual pagano que se trata de un tipo que llega en un carromato y se mete por la chimenea a traer regalos a los que se portaron bien. Y se trata de comprar y de consumir y cualquier otra cosa menos la natividad de nuestro Señor. Entonces, tenemos allí un ritual pagano, algo pagano parado sobre una celebración cristiana. O sea, la más importante, bueno, no sé cómo clasificarla, pero ¿qué puede haber más importante que el nacimiento de Jesucristo para la cristiandad? Bueno, lo contrario entonces es verdad. El paganismo en verdad coopta los días cristianos. Eso quería compartir. Y luego, al final, no mostré mucho, voy a dar vuelta ahora. Sí, está muy lindo. Toda esta zona es muy linda. Acá, tú. Aparte, el día de hoy, por Dios. Hermosísimo. Bueno, les cuento también que voy a estar yendo a Roma. Llego a Roma el 5 de noviembre. Por primera vez voy a ver Roma. Y no tengo planeado ver otro lugar de Italia. Sé que Italia tiene muchísimo. Es como una fábrica de chocolatines para un niño. Para alguien que le gusta la belleza artística, le gusta la historia, el arte, la belleza paisajística, todo. Bueno, parece inagotable Italia. Y me estaba abrumando yo nada más de planear un viaje ahí. Porque enseguida que decís, bueno, voy a Roma. Ya, me hago una escapada a Florencia. Y bueno, ya que estoy en Florencia, tengo que ver Pompeya. Y tengo que ver, bueno, en fin. Me mareé, me abrumé, no conozco a nadie en Italia. Y dije, no, no, no. Voy a hacer algo manejable. Que es, me voy a Roma, listo. Conseguí un Airbnb económico. Y ya está. Me quedo en Roma y veo Roma. Bueno, y desde ahí pienso hacer algunos videítos que espero que les gusten. Bueno, ahora sí me acordé de apretar acá el botoncito. Espero que les haya gustado este videíto fresco. Sin mucha edición o casi ninguna. Y así es como los tengo que hacer últimamente porque si no, no me da. Editar lleva un montón de tiempo. Uno termina de hacer un video y dice, ah, bárbaro, lo pongo. Dejame que lo vea. Y uno se empieza a ver a uno mismo. Es muy desagradable, ¿no? Y pensamos, no, esto no. Esta cara que puse. Esta manera de decir las cosas. No me gusta. Este tropiezo acá. Bueno, y así se fueron tres horas. Y no puedo vivir así. Entonces voy a empezar a hacer videos así más frescos. Sin tanta edición. Con errores. Tiene su encanto también. Pero está muy lindo este día, ¿eh? Les mando un gran saludo a todos. Y espero que estén muy bien. Y feliz día de todos los santos. Hay que celebrarlo. Qué compañía más hermosa. Todos los días yo leo del santo del día. Y me maravillo de esas vidas. Me inspiran. Y entonces hoy celebrar a todos y pensar que uno está acompañado así. Los protestantes creen que nosotros adoramos a los santos. No es así. Somos devotos. Somos, digamos, muy apreciadores de esas vidas tan aleccionadoras. Y tenemos una relación personal. No los hemos abandonado. Y son intercesores a lo sumo. En fin. No voy a empezar acá con toda esta diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. Porque es para otro video que se está gestando ahí. Feliz día. Espero que lo celebren. Y que lo disfruten. Y Dios mediante. Nos veremos por aquí pronto. O mejor en persona. Si alguien está en Roma ya. Avisen.